Informaciones, el Banco Central de Reserva pondrá en circulación una nueva moneda conmemorativa por los 200 años del nacimiento del héroe nacional Francisco Boloñesi. Está viendo ustedes esta moneda en pantalla, esta se emitirá desde el día de hoy, 2 de noviembre. En el reverso se puede leer la frase, que no crean que mi deber tuvo precio, mientras que en el anverso figura el escudo nacional, la denominación en letras, un sol y el logotipo de la casa de la moneda nacional. Cabe señalar que por ahora se emitirán 5.000 de estas monedas de plata.